Hola a todos, ¿qué tal? Soy Jake, aquí estoy, otro día más jugando al Kingdom Hearts 1. En el último episodio hicimos la carrera con Riku, luchamos contra todos los personajes de aquí y realmente poco más, y vimos que algo había pasado con el Remy, que aparecieron Donald y Goofy y Mini Me, Mini Daisy y nada más. Y quiero decir que puede que, no creo que lo notéis, pero he disminuido un poco los gráficos para intentar que no vuelva a dar el bajón de frames que dio en el otro episodio Y vamos a hablar con Kyrie, probablemente después de la carrera os reunimos provisiones para nuestro viaje Vamos a ver, tienes que encontrar un huevo de gaviota, tres setas, dos cocos, tres pescados y un aresto de agua Pero no de mar, una botella vacía, traerlo todo aquí, si necesitas ayuda, dímelo, madre mía, no necesito cosas Vale, ahí hay, como, ahí hay una, ahí hay una seta, ahí hay una, ¿cómo cojo esa seta de ahí? Ah, vale, empujando la roca, vale, bien, empujando la roca, cogemos una de las setas, necesitamos tres Otras de las setas están, eh, aquí detrás, escondidas Creo que tenemos que ir por todos lados, aquí está la otra seta Necesitamos un huevo de gaviota, eh, tres pescados, eh, uff, madre mía, no puedo morir Vale, eh, los pescados, ¿por dónde están? Creo que por aquí no hay pescados, ¿no? Mira, pues hay una cosa que se puede hacer, es que el juego, el emulador este tiene botón de aceleración Y puedo acelerar el juego hasta dos veces más Lo que pasa es que no está configurado ese botón al mando Está configurado a... Está en el teclado, le tocan al teclado para hacer eso No puedo asignárselo al mando, lo cual es un poco perrada Y da un poco de perejilla darle Ah, por cierto, he cogido el cofre que vimos en el anterior episodio Tiene un collar coraza que me da uno más de defensa y se lo he puesto Vale, eh, por aquí no parece que haya nada más Vamos a meternos por aquí a la playa Playa Y... Es que le cojo un huevo de gaviota, al fin Y los pescados, tampoco sé cómo coger el pescado Y agua, ¿dónde cojo yo? Agua, es que no tengo ni papa idea Vale, eh, por ahí no hay nada Hay que mirar bien por todos lados Vale, creo que los pescados están por aquí, si no recuerdo mal O probablemente estoy recordando mal, hace muchísimo que no juego O quizás los pescados estén en torno Vamos a ir acelerando esto, no puedo morir Ah, vale, ah, los cocos están... Ah, verdad, dos cocos Eh, cocos había por aquí, ¿no? creo Creo que tengo que golpear esto para conseguir los cocos Sí, un coco y dos cocos Ah, vale, no, que los cocos tenían que ser de otro color, es verdad De eso, vale, eso sí, esos son cocos Y lo otro es que son mierda pura, ¿o cómo va eso? A ver No sé si este... no, ese ya no dropea más Vamos a coger uno de por aquí A ver, así más fácil Venga, seguimos golpeando hasta que caiga un coco bueno Creo que no va a caer, ¿verdad? Habrá un par de árboles que son los que den los cocos buenos Y... y si no, pues... De hecho, vamos a probar ¿A qué le ha atacado a ese? A ese me va a atacar a este de aquí He dicho a este de aquí, mamonzuelo, ¿vale? ¡Como! No me... no me dropean, cocos buenos Yo quiero un coco amarillo Es que no tenga más esto de aquí Vamos a probar ahora ¿Por qué le atacas al que no le tienes que atacar, tío? A ver De aquí, aquí, aquí... Aquí, venga, este Vamos a ponerlo a golpearle un poquillo A ver si sale algo No creo Debería haber salido De hecho, ya no caen más No caen más, cocos Vamos a probar otro árbol A ver si es que tengo que golpearle hasta que me quede sin... Sin... Hasta que... De hecho, no sé cómo no me cargo la maldita espada de madera No quiere salir más Y... Probablemente de aquí tampoco llegue un momento en el que no salgan más ¡Cama! Bueno, no hay nada Vale Eh... ¿Dónde están los pescaditos? Los pescaditos... Ah, vale, por aquí, ¿no? Me ha parecido ver algo Ahí hay un pescado, vale Vamos a intentar un poco salir Aquí para... Ahí... Ahí hay un pescado Obtenido pescado Aquí había otro pescado ¡Ey! Cógelo Obtenido pescado Vale, queda un pescado Un coco Una seta Madre del amor hermoso Y agua Y el huevo de gaviota ¡Jua! No puedo morir Vale Hola, selfie Hola, ¿qué haces? Ahí hay otro pescado Vale, vamos a coger ese pescadito Ya tenemos todos los pescados Muy bien Falta un coco Eh... Una seta Eh... Huevo de gaviota Y agua Pero el agua que no fuera... Eh... Asquerosa Vale Eh... ¿Dónde está el huevo de gaviota? No sé Ah, vale Creo que el huevo de gaviota Sé dónde puede estar ¿No? ¿Tiene sentido que esté ahí donde... En el gran árbol? No tengo ni idea Ah, ahí está el huevo de gaviota Vale ¿Cómo se coge? Ah, ya está Ya lo tengo Vamos a tirar para arriba rápidamente Esto es fácil En vez de dar la vuelta por la casa Saltas por aquí Y te ahorras Dar la vuelta Vale Móntate Ahí sí me gustas Ahora A la segunda que lo haga Vale Eh... Vamos a... No Vale, gente Eh... Ya vuelvo a estar aquí Para vosotros no ha sido nada Pero para mí Yo he tenido que volver a hacer Todo lo que había hecho Desde el último punto de guardado Hasta ahora Así que como si no hubiera hecho El episodio 2 Me he tirado 9 minutos Para hacerlo todo otra vez de nuevo Así que ni siquiera he hecho las peleas Ni nada Da igual Tampoco pasa nada Eso Me ha petado el huevo de repente La verdad es que es una puta gracia Pero bueno Has obtenido huevo Vale, gracias Eh... Me falta todavía un... Tengo lo... He vuelto a conseguir el mismo de antes Me falta... Eh... Coco Agua Coco agua Coco guagua Ja, 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 ja Ya está Me falta... Ay, me he caído Puta mierda Me falta Coco Agua Y... Creo que ya está, ¿no? El pescado Ah, una seta Coco agua y una seta Lo que no sé Donde le eches Estará el agua Y... Ah, mirad Vamos a buscar aquí más cocos Donde antes Donde antes he cogido uno de los cocos Me ha aparecido también otro Pero se me ha pasado Y no lo he cogido Vale, ya está Porque desaparecen Al cabo del tiempo Eh... Falta agua Y falta... Eh... Una seta ¿Dónde puede estar la otra seta? Probablemente esté donde la playa Y el resto de cosas Aquí no hay agua Agua que no sea de mal Que listas cae Y anda que no Eh... Vale, por aquí no creo que haya agua Vamos a acelerar un poquillo Lo siento No tengo ganas de tirarme más rato En esta caca Eh... Agua donde puede haber agua En la casa no hay Ni hay ahí arriba Vamos a mirar un poco por aquí Por esta zona A ver si hay... Al menos también Si encontramos la setilla He vuelto a coger el cofre de ahí Eh... Si encontramos que sea la... 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 La seta que queda La... 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 ¿Eh? ¿Por qué? No sé cómo hacer eso No sé cómo montarme en la puta tirolina Eh... Vale Por aquí no hay nada Por aquí De hecho ahí no puedo ni agarrarme Si necesitas ayuda Vale, vamos a ver Vamos a preguntarle a Kairi Esto estoy haciendo un collar de concha de talasa Actualmente lo manejo que llevan siempre estos collares Supone que sería una buena travesía Bueno, pues vale Kairi Pero ayúdame Si eso es gracias Ahora ver que falta Una seta y agua Pero no traigas agua de mar Cuento contigo Gracias por la ayuda Kairi de verdad Gracias Gracias por decirme Donde podría Eh... Encontrar Algo No ayudas Kairi No ayudas Eh... Vale Eh... A probar si Quizás la seta está ahí arriba No hay manera No sé hacer ese salto Gente No sé saltar por ahí No sé cómo No sé cómo la gente gana la maldita carrera En serio ¿Cómo ganáis la carrera? La gente que la gana ¿Cómo la hacéis? No sé Pidiéndole al dios de las setas Que os ayude O cómo va eso Eh... Aquí no hay nada ¿No? ¿Dónde hay agua? Eh... No puedo coger un poquillo de agua de aquí Y con tres setas Tres pescados ¿Creen que van a poder sobrevivir mucho tiempo? O... En alta mar O cómo va eso La verdad es que son Se nota que son niños Es que son muy inocentes Vale Vamos a meternos por aquí Ah... Vale Ya sé dónde está la seta Eh... La seta está En el sitio secreto Aunque no sé todavía dónde está el agua Pero bueno Ah... Claro Coño Aquí está el agua Vale Eh... Ha tenido agua Ah... Jake el inteligente Ah... Ah... No, que es secreto Lo siento Es que es para pegarme un poco Eso era para pegarme Espero que no me vuelva No se vuelva a frincear el juego Qué rabia me ha dado En serio Eh... ¿Estará aquí la seta? Creo que sí Creo que cuando vine antes Vi una seta por aquí Ah, ahí está la seta Vale La cámara aquí cambia muy rara Cógela Ah... ¿Lol? ¿Por coger la seta como último objeto? ¿O...? Ah... Probablemente si no coges todos los objetos No aparece la seta en el lugar secreto No lo sé O quizás que me ha acercado mucho a esto Y por eso ha aparecido Ni idea Qué bonito Esta parte es muy bonita ¿Quién está ahí? I've come to see the door To this world Huh? This world has been connected Well... What are you talking about? Tied to the darkness Soon to be completely eclipsed Well, whoever you are Stop freaking me out like this Huh? Well... Where did you come from? You do not yet know What lies beyond the door So you're from another world There is so very much to learn You understand so little Oh yeah? Well, you'll see I'm gonna get out and learn what's out there A meaningless effort One who knows nothing can understand nothing I'm gonna get out and learn what's out there Creo, creo, no sé, alguien que entienda un poco más Pero creo que es el malo maloso más malo de todos Y bueno, tenemos que volver a por Kairi Así que lo que voy a hacer es ir volando Por eso tengo el acelerador El acelerador lo tengo puesto ahora mismo que vaya al doble de velocidad Puedes ajustarlo tú a cuánta más velocidad quieres que vaya Dándole al botón, yo lo tengo puesto al doble Si lo tuviera puesto más, iría incluso mucho más rápido, obviamente Jake el inteligente Bueno, vamos a hablar ya con Kairi, ahora que lo tenemos todo Gracias Sora, yo también he encontrado algo, Ten, es tuya ¿Quieres dejarlo por hoy? Sí, vámonos a casa Vale, mañana es el gran día, debemos descansar Algo malo va a suceder, esto no puede ser todo tan bonito y tan ibílico y tan paradisíaco Sabes, Riku se ha cambiado ¿Qué significa? Bueno ¿Estás bien? Sora, vamos a tomar el rato y vamos Solo los dos de nosotros ¿Eh? Lol, no es tonta Kairi ni nada Tienes la que te ha cambiado, Kairi Quizás Sabes, yo estaba un poco miedo a la primera vez Pero, ahora estoy listo No importa donde voy, lo que veo Sé que siempre puedo volver aquí ¿Cierto? Sí, por supuesto Eso es bueno Sora, no te cambias ¿Eh? No puedo esperar A mí lo que me hace gracia de este juego es que todos los personajes tienen los pies enormes Pero enormes Ni que fueran el actor secundario Bob Donald Siento haberme marchado sin despedirme Pero se avecinan grandes problemas No me sale la voz de Mickey, lo siento Por algún motivo, las estrellas se han ido apagando una o una Y eso presagia un desastre Lamento dejaros, pero debo ir a comprobarlo Joder, no me sale la voz de Mickey Mouse Lo siento Sé que Alain tiene una llave, vital para nuestra supervivencia Necesito que a Goofy y tú le encontréis y vayáis con él Sin esa llave, estamos perdidos Ve a la ciudad de paso y encuentra a León Él te guiará en la dirección correcta Hola Pluto Postdata Excusamente Mini Gracias amigo Mickey ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que significa? Significa que solo tenemos que confiar al rey Por supuesto, espero que sea bien ¡Gohannes! 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 Pimita o Grillo ¡Gimini cricket! ¡Gimini cricket! Esperamos por tu vuelta segura. Por favor, ayúdame al rey. Ay, qué tanto a Goofy. Y, por lo tanto que puedo ver, soy el único que lo ha hecho a este castillo. ¡No sé! ¡Oh, bien! Te lo entiendo. Mientras que estés en otros mundos, no podemos dejar de dónde estamos, ¿eh? Tenemos que proteger la frontera del mundo. ¡Order! ¡Cierto! ¿La frontera del mundo? ¡Order! ¡Order! No salvaguardar, en fin, da igual. ¡Chipichop! 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 ¡Vamos! ¡Frusta de las personas! ¡Én ni la parla del mundo! ¡Frusta de las personas! ¡Frusta de las personas! ¡Order! ¡QueAnna! ¡Cantará para la lavar! ¡Estamos listos! ¡Ahora! ¡Mucha! ¡Mucha! ¡Que sin Sol! ¡Cantará! ¡Que sin Sol! Los tienen que coger del revés, no pueden coger los del derecho La música de la nave Gumi mola un montón Y del castillo Disney a otros mundos Bueno, ciudad de paso en este caso Pero bueno Y con esto creo que llegamos a... Sí, a la noche del segundo día Esta imagen me recuerda muchísimo a Sora Y con esa imagen en la habitación Me recuerda mucho al principio del Kingdom Hearts 2 Con Roxas en su habitación igual Oh, 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 oh La madre de Sora, ¿sabe? No ha visto a su hijo, no sabe de él en años, en fin No le manda ni una carta a la pobre madre Oh, música de batalla Y pantalla en negro Sí, bien Está bombatado por un cargazo Están todos aquí Y sin corazón Vaya, vaya Y no puedo hacerle nada a los sin corazón Porque con la espada esta no puedo hacerles nada Así que creo que tengo que ir... Ah, sí, ahí es donde está Riku, vale Ay, esta parte es muy triste Aquí es donde la gente se pone a entrenar Porque aparecen sin corazón todo el rato Si me lo permitís, como tenga... Me da un poco de pánico, pavor Que se me... Que me vuelva a hacer lo mismo de antes Y me pete la partida Voy a guardar Y vamos a hablar de ahí con Riku A ver qué le está pasando Es el principio del juego, da penilla A ver, vamos a avanzar hacia adelante Los sin corazón vienen, esto ya no lo estuve viendo yo Al principio sí, pero luego ya se han oído solo ¿Dónde está Kairi? Pensaba que ella estuviera con ti La puerta está abierta ¿Qué? La puerta está abierta, Sora Ahora podemos ir al mundo exterior ¿Qué estás hablando? Tenemos que encontrar a Kairi Kairi está con nosotros Una vez que nos pasamos Seguimos, no podríamos volver No podríamos ver a nuestros padres de nuevo No hay que volver Pero esta es nuestra única oportunidad No podemos dejar que el miedo nos deten No me preocupes de la oscuridad No me preocupes de la oscuridad Riku No llegamos a poder coger su mano No, tío, la verdad es que da un poco de repeludo De penita Es la luz en la oscuridad Qué bonito Y de repente aparecemos aquí con la llave espada Con cadena del reino Es la llave espada por defecto de Sora Llave espada Llave espada Llave espada Me acuerdo de pequeño cuando yo veía lo de la llave espada Yo me quedaba flipado Y siendo hostia puta la llave espada Sí Y me volaba un montón Tengo un montón Tengo llaveros de llave espada De hecho Y tengo figurillas del Kingdom Hearts Tengo un montón de cosas del Kingdom Hearts Es que es mi saga de juegos favoritos Tendría más cosas No, mi favorita, favorita Pero tendría más cosas, por ejemplo, del Tenso of Sinfonia Tengo una figura del Tenso of Sinfonia Pero es que cuesta un montón encontrar merchandising de esos juegos Mi hijo favorito Pero no hay manera de encontrar nada Y del Kingdom Hearts es tan popular Que hay muchísimas, muchísimas cosas Y como veis aquí aparecen enemigos sin parar A tu tiplén Y aquí la gente Ya hay un momento en el que dejan de aparecer enemigos Y como por ejemplo ahora Ah, bueno, ahí queda hecho Pero te metes en la casa que hay Creo que hay que ver el pasaje secreto Te metes en la casa, vuelves a salir Y vuelven a aparecer otra vez infinitos bichos De todas formas vamos a dejar aquí el episodio Después de haber conseguido la llave espada Y en el siguiente episodio Descubriremos dónde Qué ha pasado con Riku Intentaremos buscar a Kairi Y a ver si acabamos yendo a otros mundos Pero bueno Lo voy a dejar aquí Muchas gracias por verme Y nos vemos en el siguiente episodio Y nada más Así que Bye